Acá está Carreño, siempre Carreño. La inventaba Carreño, quiso hacer rebotar la pelota en rojas. El balón no está en la cancha, será fútbol para el equipo Colocolino. Se apura Cortés, Suazo, espera Béjar, Bryan, que quiere ganar la espalda. Abonantes de corte, siempre el equipo de los decons, este Jara, Solari, siempre Solari, Solari. Dentro Solari en el área, Solari, 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 Solari. ¡Gol! 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 Si no puedo dar Solari, invento un parque de al Solari, si no! ¡Gol! Bonito duro, si no puedo dar el baile, le compudieron todos a Bogis. En la secundaria que vino de Córdoba, para ver sobre el sueño de San Monaco, entró hasta la cocina, la facilidad en la zona posterior de la U de Conce. Y cuando todo se esperaba en el centro, le metió abajo un puntazo para la facilidad, para sacarse el estrés, los pocos dirigentes y la alternativa alma que es un salta de cancha. Solari del 1 a 0, con los coros le gana la U de Conce, anotó Solari cuando amanece el partido. ¿Y qué le va a decir el geste de pibes, llegado de Talleres de Córdoba, con poca ilusión desde el primer equipo, pero sí con la ilusión de estar en el equipo más popular de Chile?